Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en Festivo y hoy para hablar de los tipos más grandes de la categoría, de los pesos pesados, y es que estos días los nombres más importantes de UFC y las noticias relacionadas con UFC están situadas en esta división. La de los pesos pesados y, ojo, lo habéis visto en la miniatura, en el semipesado con Alex Pereira, pero vamos punto por punto. Lo primero, como siempre, pediros que comentéis, que suscribáis, que likeéis y que lo compartáis y también que activéis las notificaciones para que el algoritmo tenga más presente este canal y, por otro lado, para que vosotros estéis siempre informados de todas las noticias. Hoy vídeo corto, dos noticias pequeñitas, pero como decía, de mucho peso. Pues la primera noticia está situada en Reino Unido, más concretamente en el campeón británico Thomas Pinal, que tras proclamarse campeón interino, ha decidido llamar a John Jones, o mejor dicho, llamar a UFC para que actúen con John Jones. ¿Cómo? Quitándole el cinturón, algo que ha tenido respuesta, ahora lo vamos a ver, por parte del americano. Thomas Pinal, en una entrevista o podcast, entiendo yo, ya que es con Michael Bisping en Reino Unido, pues pedía que despojasen del cinturón a John Jones. Dice que en cualquier otra situación a John Jones le hubiese retirado ese cinturón, ya que esa lesión de larga diluación y esa cirugía pues va a impedir que esté retirado durante un tiempo. Además, alegaba que esa pelea con Miosic no tiene ningún sentido, ya que Miosic lleva tres, cuatro años sin pelear y esta sería su única pelea y ese combate entre John Jones y Miosic pues podría llegar demasiado tarde, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ¿qué propone el británico? Bueno, el británico lo tiene muy claro. Dice, dejadme pelear con Miosic, un tipo que además no ha peleado, como decimos en los últimos años, que no tenga que esperar a John Jones, dejarme pelear con Miosic, le gano y ya pues me enfrento a John Jones. Obviamente, esto ha tenido respuesta. Pero antes de ver la respuesta de John Jones, es que el pasado sábado UFC confirmaba que habría enfrentamiento entre Miosic y Jones, con lo cual el campeón interino tendrá que esperar. Esto, por supuesto, no ha gustado al británico que subrayaba lo que decíamos, que Miosic no ha peleado en mucho tiempo y que John Jones, por mucho John Jones que sea, no puede retener el cinturón todo lo que le venga en gana. Y esto, pues obviamente, ha cabreado a John Jones, que ha dado una respuesta muy contundente. Y la respuesta, para que no haya dudas, como siempre os la voy a leer, literalmente dice, He pasado por los momentos más duros de esta competición durante 15 años. Durante el campamento, para la defensa de mi título, tuve una lesión que requería cirugía por la primera vez en mi carrera. Ahora, algunos novatos piden que me retiren el cinturón. Cero victorias sobre leyendas, cero defensas de título. Y aún así, están pensando en decirle mi nombre a Dana White para quitarme el cinturón. Increíble. Y añadía, en mis 15 años de carrera, he leído muchísimas veces que el siguiente luchador será el siguiente John Jones. Que serán el siguiente gran nombre. Dejadme recordarles una cosa. John Jones, solo hay uno. Así de firme, contestaba uno de los mejores, para mí el mejor, luchador de la historia de UFC. Y por un lado, siendo justos, al británico no le falta razón. John Jones es una leyenda, pero John Jones no puede retener ese cinturón de forma infinita. Además, hablaba de esa pelea a homenaje, decía el británico, decía Espinal. No entiendo que una pelea a homenaje sea una pelea prácticamente de retirada. Así que no estoy a favor de eso. Quiero luchar con Miosic y si gano, ya lucharé con John Jones. Y en cierta manera, el británico lleva razón, ¿no? No puede aferrarse a ese cinturón de por vida John Jones, sabiendo que tiene una recuperación de larga duración. Además, añadía el británico Thomas Pinal, refiriéndose a esa pelea entre John Jones y Miosic, que si una pelea homenaje es una pelea de retirada, porque uno lleva cuatro años sin luchar y el otro ha luchado una o dos veces en los últimos tres años. Por lo que, el debate está ahí. ¿Vosotros creéis que es la pelea justa? ¿Vosotros creéis que John Jones tiene que disputar ese cinturón frente a Miosic? ¿O que se ha ganado el derecho a tener ese cinturón de forma permanente hasta que se enfrente a Miosic? ¿O, por el contrario, vosotros también creéis que hay que despojarle de ese cinturón, que se dé ese enfrentamiento entre Miosic y el británico y que después, si gana a Spinal, se enfrente a John Jones? Y la siguiente noticia, que está muy ligada a esta, mucho más de lo que podríamos creer en caso de que algo pase, está relacionada con las palabras de Glover Teixeira, el brasileño entrenador de Alex Poatán, de Alex Pereira, pues cree que Pereira puede conseguir un tercer cinturón y que podría hacerlo en la categoría del peso-pesa. Ahora recordamos rápidamente que Pereira consiguió ese cinturón en el medio frente a De Sanja, que lo perdió y que después ha conseguido el cinturón en el semi-pesado hace muy poquitas semanas. Esto le convierte en uno de los pocos luchadores que ha reinado en dos categorías, es verdad que no a la vez, pero que ha reinado en dos categorías. ¿Y en qué se basa Glover Teixeira para decir que Pereira podría competir por el cinturón en el pesado? En su disciplina. Dice que nunca ha visto a alguien tan disciplinado y que solo con esas capacidades podría llegar a competir en el peso pesado y dar el peso sin problema. Dice que es una cuestión, como decimos, de disciplina, de hábitos, y que solo Pereira es uno de esos luchadores que podría conseguirlo. ¿Por qué? Porque dice que muy pocos han conseguido hacer el recorte de peso que hizo él para enfrentarse a De Sanja y ganar. Él normalmente está en torno a los 105 kilos y recordad que bajó hasta los 83, casi 84, que es la categoría. Por lo que Pereira podría ser un hombre que se ha ganado el derecho a estar ya directamente en la parte de arriba de los pesos pesados con esos dos cinturones, con esa trayectoria del UFC. ¿Vosotros, cómo lo veis? ¿Podría ser un enfrentamiento mucho más vistoso el de Pereira con Aspinal y que el UFC se olvide de Miosic mientras se recupera John Jones? ¿Se atreverá la UFC a quitarle el cinturón a John Jones? Bueno, son muchas las preguntas en torno a los pesos más grandes de la competición. Una de las cosas que añadía Globert de Seira es que su recomendación para Poatan sería subir al peso pesado pero no en la manera en la que lo hizo John Jones con ese peso excesivo. Dice que él anda alrededor de las 230 libras en su día a día, lo que serían, como hemos comentado, unos 105 kilos pero que para subir al peso pesado estaría bien con dejarlo en 246 libras aproximadamente y que con esa disciplina y cambiando la rutina de entrenamiento podría conseguir. La verdad que sería una salida para UFC millonaria en pay-per-view, cruzar a Aspinal con Pereira. Obviamente esto generaría cierto ruido, rencor o malestar en la división de los pesos pesados. Siempre pasa cuando llega alguien de otra división y se coloca en posición de luchar por el título pues fastidia a los que llevan tiempo intentándolo, obviamente. Pero hoy he querido hacer este vídeo porque las dos noticias están relacionadas con los pesos pesados. Vamos a ver si se cruzan, vamos a ver si la UFC tiene el valor o no de apartar a John Jones, cosa que no creo y como hemos visto este pasado fin de semana ratificó la pelea entre Miosic y Jones. Por eso el malestar de Tom Aspinal. ¿Crees que el británico lleva razón? ¿Crees que podría haber un enfrentamiento de Pereira en el peso pesado? ¿Crees que podría ser con Tom Aspinal? ¿Crees que la UFC debería despojar a John Jones? Bueno, todo lo que pienses te leo y así yo también conozco vuestra opinión. Como siempre, suscribiros, comentar, likear, etcétera, etcétera, etcétera. Ayuda mucho y no cuesta nada. Nos vemos aquí en J. Saura Boxing con más información, más vídeos, más entrevistas, lo que vosotros queráis en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!